Capítulo 18 El corazón Perfecto El odio de Doku sigue transformando Lentamente a Ryo, sintiéndose la sangre De los demonios en sus venas Ryo se ha llegado Antes de poder desde el origen de todo mal Y el corazón del palacio imperial No entendí ni vergas Pero entendí algo así Ay wey Ya me vi, me van a comer bien Cabrón Ok Está terminando, vámonos Ah wey, me levanto a esta wey Acabas ni que La guerra deidad de los sentimientos Los sentimientos Okidoki Qué bonito es mi vida Este que me va a dar Un mapa Ah no se puede ir ¿Es por acá? ¿Es por acá? No me acuerdo Creo que vamos a acabar el juego una vez Espiritual Espiritual Aunque veo que el escenario está más amplio que el original Bueno, así que Se ve chilo esto Se ve chilo esto Me quiero aquí Ok Ok Que de acá Que sea, ya iré en chilo ¿Cuánto lo tengo? ¿Cuánto dinero tengo? 20 mil Casi Nada ¿Y por qué estar abierto a esto? ¿Dónde me lleva? ¿Dónde me lleva? Me llevo aquí Y aquí Pero no puedo seguir Y raro Estás siempre ¿De dónde estáい? ¿El Definitivo Infer Laden OInilizante ¿De drawing? Esa Puede Para Y Etic El equilibrio Os Mal El maestro, me he perdido. Me perdonan. ¡Suscríbete! Ok ¿Me puedo regresar por qué? Creo que yo ya no tengo nada que hacer aquí, ¿o sí? ¡Ah! 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 Son... son kits grandes, eh, o sea... Ok No, eso sí ¡No, carajo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No mames la concentración Ya que se acabe Ya digo que me llegaba wey Ya? No mames cabrón No vale la pena No mames 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 No hay nada que hacer aquí. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No tengo nivel 3. No hay nada que hacer. 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 Oh, huevo. Con los pesitos se cura uno. Perfecto, erigillo. Ahí vamos. Ah, huevo. Ya no se caiga. Creo que te caes y ya. Pero bueno. A ver, gofetos. Fetos ingenieros. No se caiga. ¡Suscríbete! 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 De cuello. ¡Cuidame mis flechas! Voy a asustarme en un chingo. ¡Ay! Creo que es el último piso. Creo. Esperamos que sí Ay no Que cagado The last spots The ninja The last spot